El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para legalizar el consumo recreativo de la marihuana en el país centroamericano. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, está impulsando la marihuana recreativa en la Asamblea Legislativa del país. A mí me gusta, no. A mí no me gusta que los jóvenes fumen marihuana ni que los viejos tampoco. Yo personalmente no la consumo, pero es una realidad que debemos enfrentar. El mandatario argumenta que el consumo del cannabis con fines recreativos es una realidad que no se puede esconder, pero que sí se puede regular. Reconocer la realidad de que esto ocurre, regularlo y que el Estado, es decir, la sociedad, tenga control de quién, cómo, dónde, bajo qué condiciones se puede consumir esto de manera, vender y producir de manera legal. Desde ya los diputados cristianos prometieron hacer todo lo que tienen en sus manos para que el proyecto nunca avance. Esto no es un tema solamente económico, también hay que verlo desde el punto de vista social y desde la seguridad también. Como periodista me tocó ver de cerca muchísimos casos de personas que terminaron consumidas en la delincuencia o en drogas más violentas todavía, como el crack o como la cocaína. Y precisamente la antesala de esas manifestaciones fue la marihuana. El presidente pidió a la Asamblea Legislativa realizar un análisis técnico del tema y valorar la experiencia de otros países donde, según dijo, la legalización ha tenido buenos resultados. Uruguay es el país de Latinoamérica en el que ya está legalizado el uso recreativo de la marihuana. Además, en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú se permite el consumo medicinal del cannabis. Para el diputado cristiano Fabricio Alvarado estos son ejemplos de que la legalización no es una solución. Hay ejemplos además como Uruguay, como California, donde la legalización de la marihuana no ha evitado, por ejemplo, que se dé un mercado negro de esta droga. Es decir, son muchos los argumentos que por supuesto vamos a esgrimir en la respectiva comisión a la que llegue este proyecto, en el plenario también, en los medios de comunicación. Pero definitivamente quiero que sepa el presidente y quiero que sepa cualquiera que impulse este proyecto que no van a contar con el apoyo de Nueva República. Costa Rica ya aprobó en marzo, al final del pasado gobierno del presidente Carlos Alvarado, una ley que permite el uso medicinal de la marihuana y su cultivo. Costa Rica ya aprobó en marzo, al final del pasado gobierno del presidente Carlos Alvarado, una ley que permite el uso medicinal de la marihuana y su cultivo.